El cantar, el cantar, el país, el clásico, los salvadores de la cultura y economía de la Argentina La voz de Dios, de la Unión Verde, suena la única colega, arriba, saludo, saludo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cumbia! ¡Vamos, vamos! ¡Cumbia! ¡Nito baile a todo el país! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cantar, un momento! ¡Vamos! Voy a buscar tu cuerpo, contentiva hasta tu pala Sacando tu inocencia, penetrando mi mirada Y voy a hacer ganancias, en un carín, te voy a pedir que me entregues Con tu mirada sensual, tu forma de actuar, tan solo me dirá Pues me acompañarás, tú te llamarás, tú te gritarás, te quiero Con tu mirada sensual, tu forma de actuar, tan solo me dirá Pues me acompañarás, tú te llamarás, tú te gritarás, te quiero Te quiero ¡Vamos! 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 Y eso es ¡Seguemos un momento cumbia colombiana para todo el país! yimamos de Claudio, Onda Zanana ¡Esto es! ¡Una emoción de la cumbia! ¡Puro movimiento de gran! ¡Una, una, una! ¡Ai, Torres! ¡Ai, hermana! ¡Ai, hermana, hermana! ¡Ai, hermana, hermana, hermana! ¡No hay un placer de cubanos, habido! ¡Vamos, todos! ¡Rapaje, rapaje, rapaje! ¡Gosa la cumbia, María! ¡Gosa la cumbia, María! ¡Y nos metamos en su casa! Yo soy el campanero Y soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia de abroja Yo soy el campanero Y soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia de abroja Y la gente baila con el calor Cuando llega el fin darte Y la gente baila con los Pasen, un paseo sabanero Con cariño, llamo, con flaco Para que... Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando, vallenato y paseo sabanero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando, vallenato y paseo sabanero Haciendo palmas, palmas, palmas Los canto, los aplauden, los bailan al país Vamos a la noche Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Para todos los romaneros Y de copia calompeana Goza la copia, mamita Aspiro Vamos, vamos Bailando cumbia Bailando cumbia Y dice Ojo con las palmas Arriba, 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 arriba Todos, todos, todos Vamos, vamos, vamos Gracias.